Vamos a hacer lo siguiente y escuchen bien que se lo voy a explicar una vez nada más Para ser equitativo, para ser igual, para que todos tengan la misma oportunidad Vamos a hacer lo siguiente Del 1 al 24, la regla ya la saben la mayoría, tal vez no lo saben nomás Neidy, el Chele, yo ya jugué hasta el Chele, no Vaya ellos, pero así rapidito lo vamos a explicar Ok, el 1 Al final, el 13 va a empezarse a quedar con un regalo El 13, el 14, el 15, hasta el 24 se van a quedar con un regalo El 1 al final va a pelear el reto con el 13 O sea, el 13 se va a quedar con su regalo Pero el 1, para no tener tanta mala suerte, entre ellos dos va a hacer un reto El primero que lo haga, se queda con el premio, ¿me entendieron? Sí, 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 está bueno Así todos van a tener, no solo en la primera ronda van a salir descalificados Sino que el 1 con el 13, si dejamos que el 13 se quedó con los zapatos Y el 1 quedó sin nada, entonces vamos a venir aquí El 1 y el 13 vamos a poner un reto El primero que lo haga, de los dos se va a llevar a los zapatos Ya Ok Es que papá, estamos hablando de que el elefante blanco va a ser normal todo Vos podés quitarle a todo, al final vos te vas a quedar con uno Si vos sos el 13 en adelante O sea, va a ser un elefante blanco normal Pero ya después, para que del 1 al 12 no tengan, pues sí que, ay, me quedé Solo porque me quedó el 1, me quedé sin nada Entonces va a poder pelearlo con el que ganó Con un reto y ahí va a ser ganador Ya, ok, va, déjamele pues Vaya, de 1 a 24 rapidito Sí, eso sí que si yo pongo un reto Que el que vaya corriendo allá a traer algo primero Le toca a la mexicana, le toca al diablo Pues entonces ni modo va Nayel, no con quien te lo quite Con quien sea tu pareja de números Es una pareja de 13 Es dos parejas de 14 A ver, después la encamina va a entender Porque hay gente que no entiende Ok Otacio para usted Vaya Ya Ok, 1 al 24 mona Aquí están ya Pase, déjamele No, no, no Paso Pase Por aquí porque Pase, me pongo Mira que vaya 1, 1, 1 Rápido, rápido, rápido Puedes abrirle, puedes decir el número No importa, no pasa nada Hoy sí puedes decir el número Porque no es secreto Sí Mami, ¿te gustan estas, mami? Ya regalo Madre Esta, muy chiquita Vaya, mamá Por el rosado de hombre Sí, sí Se quiera ser el buen hijo El desgraciado Sí, le queda Qué chiquito su pie Usted que talla 5 Ocho No, pero mira Se te ven bien, bien No, eso es el ADE Vaya, número 1 Ocho Ocho En el otro Diez Dieciséis Papi Trece Diecisiete Ocho Es de diecinueve Este, diecinueve Te la con el trece Diecinueve Va, vos solo uno Uno Vaya, pasá ahorita, agarra vean todo pasa el 2 por favor ya tiene 2 recordar que voy a poder quitar porque esto es un elefante de normal le puedes quitar a él si querés 4 le pueden quitar y recuerden que si le gusta esa chamarita del chico puede agarrar uno de esos le puede quitar esa choco 5 5 6 7 8 1 8 nueve nueve diez y eso que ah si es para mujer vaya once doce trece no pere doce 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 va doce voy a gustar al diablo el diablo agarró la aquella 12 3 13 14 pero porque porque 14 son 13 regalos cuatro regalos son por final si dijeron que eran 12 cuando son entonces si puede entrar pelle alejandra si son 13 porque ahí nos vamos a ir con del 1 del 13 el 13 con el va entonces digamos que vos sos 20 vos vas a ser 25 y 26 25 y 26 va chivo entonces ahí si ya puede si son 13 regalos para atrás por favor no eso no porque eso si era personal vaya entonces 14 14 ok quite uno de cualquiera 15 15 amado 15 16 16 16 16 16 ay no ay no 17 17 18 19 20 20 20 20 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 vaya 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 levante la mano el 14 por favor el 13 13 que le quedó hay que no quitaste boba vaya entonces el 13 casi nada el 14 vaya 14 vaya entonces 14 y 13 ustedes dos van a hacer el reto para tener los zapatos cabal va a pasar los dos aquí al centro por favor vaya buenas 13 14 el primero que quedaba sin premio pero puede ser es que podemos ir para abajo 13 12 y el 13 con el 14 el 12 con el 15 hola los emparejamos pero aquí como son tres son 26 y 13 premios de que hay dos que tienen que salir ya tiene que haber porque aunque este este fue el uno y ella fue el 26 pero el 25 la pareja de ella tiene que tener premio pues porque si emparejado vaya entonces vaya entonces vos sabes que número 13 eras y vos vaya entonces vos te eras al 11 pero como no te quitaron para más vaya entonces así lo vamos a hacer entonces por esos zapatos el primero el primero el primero el primero el primero el primero de ustedes dos el primero de ustedes dos que venga hasta acá y y traiga y se coma primero un chile habanero corred no le digan metidos no le digan hombre que tiene que tienen que rebuscarse entre ellos no es chismeando ay dios mío pero te trajeron aquí para atraer lo que tenemos que ver vaya a ver quién se lo trae el primero el primero el primero ah ah y allá allá vaya entonces arramando se lo lleva ah les quedaron y que no llegó primero el chileo el chileo si él pero el culito previamente no pero ah si está lleno está lleno vaya entonces siguiente pareja el 12 con el 15 qué número usted qué número 15 era usted y el 12 quien era ay dios 12 vaya entonces para ustedes dos el reto va a ser el siguiente diana y pululo en el siguiente vídeo lo vamos a ver